La natación paralímpica es un deporte individual en el que compiten nadadores con diferentes tipos de discapacidad. Discapacidad física, parálisis cerebral, visual e intelectual. Para que la competición sea imparcial, presenta un sistema de clasificación que permite categorizar a los nadadores para que compitan en igualdad de condiciones. Es por ello que en función del tipo de discapacidad se diferencian tres sistemas. Uno para nadadores con discapacidad física y parálisis cerebral. Otro para nadadores con discapacidad visual y un tercero para nadadores con discapacidad intelectual. El área de natación del Comité Paralímpico Internacional se encarga de establecer y perfeccionar los sistemas de clasificación. Existen tres clases en función del estilo en el que compite el nadador. La clase S engloba los estilos Kroll, espalda y mariposa. La clase SB, el estilo braza. Y la clase SM, la prueba de estilos. La competición en natación paralímpica sigue la reglamentación establecida por la Federación Internacional de Natación Amateur, con excepciones. Estas excepciones abarcan diferentes adaptaciones en función del tipo y grado de deficiencia para que los nadadores puedan competir. En los considerados primeros Juegos Paralímpicos de Roma, 1960, la participación fue de 77 deportistas en natación. Desde entonces y con el paso de los años, este deporte ha seguido creciendo, interesando a más gente y adquiriendo una mayor profesionalidad y especialización. Esta realidad se constata por la gran evolución que ha sufrido este deporte durante los últimos 50 años. Ejemplo de ello son los pasados Juegos Paralímpicos disputados en Río de Janeiro, en el que participaron 620 nadadores repartidos en 152 eventos. Juegos Paralímpicos disputados en Río de Janeiro, en el que participaron 620 nadadores repartidos en